¡Suscríbete al canal! 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 Acá otra enderpearl, vale, buenísima Y creo que ya he mirado todos los cofres del medio Si no me equivoco, quedaría uno en tal caso Vamos a ver, vale, listo Ahora aquel hombre, aquel hombre, aquel hombre, aquel hombre Uy, aquel hombre Toma, le he dado, le he dado, le he dado Le, le, lol, lol El amo del arco, chaval No, no, no queda otro, otro, otro nombre para mí Vale, hay alguien por aquí bajando, eh Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Tiene que estar por acá, oye, que tengo tres notch Me acabo de dar cuenta, venga señor, cállase A ver, tienen que caerse por acá si no me equivoco, eh Vale, aquí entro, no tienes nada que hacer, ahí está, perfecto Perfecto, perfecto, vale, tranquilo Oh, 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 oh No, 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 hola Hola, hola Me he tomado la manzana de notch Y no me la he tomado Y no me la he tomado la manzana de notch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues nada platanitos. Espero que te hagan muchísimo este video de Skyworks con Overpower Chess especial de Halloween. Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción el link del juego de Nostale para registraros y participar en el sorteo de una cuenta de Minecraft Premium. Espero que te hagan muchísimo. No os olvidéis de dejar vuestro like si os ha molado. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego platanitos. Adiós.